Mi Cristo, mi rey, no hay nadie como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torne de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca seré adorar. Amén. 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 Refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser y lo que yo soy, nunca haces el Dios. Amar, Señor, la creación cada vez, la majestad y el poder se han crecido. ¿Dónde estarán y el mar un día van a soltar el culo de él? Cuando los dos van a mirar tu poder, siempre yo le amaré y viviré. Amar, Señor, la creación cada vez, la majestad y el poder se han crecido. ¿Dónde estarán y el mar un día van a soltar el culo de él? Cuando los dos van a mirar tu poder, siempre yo le amaré y viviré. Y con parabéns no les da lloré. Y con parabéns no les da lloré. Y con parabéns no les da lloré. En fin.